Senadores, extendemos nuestras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos y hacemos llegar nuestra solidaridad a todos los afectados por la catástrofe natural. Manifestamos nuestra confianza en la fortaleza y unión del pueblo chileno para superar estos dolorosos acontecimientos y expresamos nuestro deseo porque logren una pronta recuperación. A sus habitantes reiteramos nuestras más sinceras condolencias y a su gobierno, encabezado por la presidenta Michelle Bachelet, nuestro respaldo solidario. En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el senador Eviel Pérez Magaña para presentar a nombre de diversos senadores un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar los sistemas normativos internos. Gracias, presidenta. Quiero reconocer el interés y trabajo de las senadoras Calderón Hinojosa, de Adriana Díaz Lizama, de los senadores Chávez Pedraza y de René Juárez, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas quienes suscriben esta iniciativa, así como también a las senadoras Areli Gómez, Angélica Araujo, Margarita Flores, y a los senadores Oscar Rosas, Humberto Mayams, Raúl Pozos, Adolfo Romero, Zoe Robledo, Héctor Yunes, David Penchina y Roberto Alvores, quienes igualmente la suscribieron, representantes de Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, quienes coincidimos en esta iniciativa, que busca reformar el todavía vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE. La reciente reforma constitucional en materia político-electoral crea un nuevo Instituto Nacional que no sólo es nuevo nombre, pues lo dota de nuevas atribuciones y competencias. También precisa atribuciones de los partidos políticos y replantea las diversas etapas del proceso electoral. Sin embargo, dentro de estas nuevas adecuaciones hay una notable ausencia. Nada se dijo y nada se previó respecto a las elecciones de autoridades o representantes de formas propias de gobierno interno en los pueblos y comunidades indígenas de México. Por otra parte, la semana pasada, en la sesión del miércoles 27, se presentaron dos iniciativas. El senador Miguel Ángel Chico Herrera, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI del Verde Ecologista, presentó un proyecto de ley general electoral. El senador Juan Carlos Romero Higgs, con aval del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó un proyecto de ley general de instituciones y procedimientos electorales. Ambas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de sus estudios legislativos segunda. Tenemos ya dos iniciativas que regulan parte de la reforma constitucional electoral. Considero oportuna, entonces, la iniciativa que estamos presentando representantes de 11 estados para reformar el COFIPE todavía en vigor, ya que en ella hacemos un planteamiento sobre el régimen de los sistemas normativos indígenas. Unos le llaman sistemas normativos internos, otros, elecciones internas de pueblos y comunidades indígenas, o simplemente usos y costumbres. Y no son pocos. Hablando de municipios en el país, dos mil cuatrocientos cincuenta y siete. Eligen a sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres. Consideramos ahora los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, y podríamos continuar con todos los estados de la República, y desde luego el Distrito Federal, con sus pueblos originarios y sus núcleos indígenas migrantes. En la iniciativa se expresa que tiene especial importancia que se observe lo dispuesto por el artículo segundo constitucional, que reconoce que ellos, los pueblos indígenas, son el sustento originario de la Nación. Este precepto también protege sus lenguas, su cultura. En materia social y política establece su libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. También su derecho a elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Además, y lo menciono expresamente, garantiza la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones. Y todo esto, bajo un ámbito de competencia que señalo con énfasis, reservando a las constituciones y leyes de las entidades federativas, establecer las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas. Por ello, el propósito de nuestra iniciativa, permítame decirlo así, es aterrizar un mandato constitucional a una ley federal, nueva o reformada, en esta etapa de regulación de las reformas constitucionales o en lo que llamamos leyes secundarias. Es esta la razón por la que proponemos que en el Código Federal Electoral se contemple el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para elegir a los concejales de los ayuntamientos y sus autoridades de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Y que en estas elecciones, los Estados garanticen la participación de las mujeres en las nuevas condiciones previstas en la Constitución. Proponemos también la adición de un libro octavo en materia del proceso electoral relativo a sistemas normativos internos. Se prevé que este libro, que en las entidades federativas que cuenten con legislación sobre derechos políticos electorales, libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y tengan órganos jurisdiccionales en la materia, estos continúen en sus funciones, que estos, principalmente ellos, continúen en sus funciones y que continúen con la competencia, atribuciones y procedimientos previstos en su Constitución local y leyes de la materia. Pero sobre todo, que se establezca que corresponde a los Estados de la República la facultad de emitir las leyes reglamentarias relativas a los procesos electorales de este sistema de elecciones, sus propios medios de impugnación. Es por eso, compañeras y compañeros, en 2001 inició una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, la que reconoce un proyecto de nación sustentado en la pluralidad, sobre una base de convivencia y respeto en lo diverso. Garantizar que los pueblos indígenas se elijan a sus autoridades o representantes de acuerdo a sus procedimientos y prácticas tradicionales permitirá que se desarrollen digna y justamente de esta forma se fortalecerán los procesos propios de una democracia participativa y al propio Estado mexicano. Señora Presidenta, solicito, se ordene que el contenido de la presente iniciativa se inserte en el diario de los debates y se considere la posibilidad de turnarlas a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudio Legislativo Segunda, donde fueron turnadas las iniciativas de ley, de leyes electorales que refería al inicio. Muchas gracias. Gracias, senador. Turnese a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudio Legislativo Segunda.